Están muy comentados aquí. Pero a eso le hagamos una cosa, que el colombiano no es muy juicioso guardando esos archivos. Preuss guardó casi todas las cartas y todas las comunicaciones. No creo que en la Cancillería exista un... o en el Ministerio de Relaciones Exteriores exista un archivo tan completo. Lo digo porque yo alguna vez busqué... esto es otro cuento, ¿no? Alguna vez estaba yo buscando la toma de posesión del cónsul en Argentina en 1951 y no pude dar con quién era el cónsul en Argentina en 1951. Es bien difícil, pero hay documentos claros que dicen cosas claras, que están disponibles y que los podemos revisar y que de alguna manera nosotros creemos que soportan esta teoría. Más allá de consideraciones éticas y demás, tenemos documentos que soportan que hubo premeditación en ese tipo de actos. Qué bueno que estén en este momento en manos y que estén siendo traducidos y que estén dando la vuelta oficialmente, que es lo importante. Sí, 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 el que participó en la traducción... Pero yo lo que les puedo decir yo, desde mi perspectiva y hasta donde yo he visto, no se ha mostrado todo el acervo documental que hay para respaldar esto. Y muchas veces la gente que repite las versiones oficiales están repitiendo asuntos que no se acomiden con la realidad. Están diciendo muchas cosas que no son reales. Bueno, no hemos llegado a un documento muy importante. ¿Cuál documento? Y ese documento no podemos ir sin analizarlo porque tal vez puede ser que yo estoy demasiado tocado por esto. Les quiero contar que hace poco, hace un año nomás me di cuenta. Yo siempre había pensado que yo soy un estadounidense. Pero hace como un año me di cuenta que yo soy estadounidense. Entonces yo tengo una relación con esas estatuas demasiado cercanas. Yo creo que es hasta mi patria. Entonces por esa razón este último documento me duele en lo profundo y en lo personal. Y esto afortunadamente por el tesis doctoral de la Aura Lisset, tenemos la reconfirmación de lo que estamos viendo en esos documentos escritos en alemán que Andrés ha encontrado. No estamos equivocados en lo que entendemos de este documento. Algo que pasa todas las posibilidades de defensa. Cuando yo vi este documento, yo dije, se acabó la defensa de preos. Eso no es aceptable para absolutamente nadie y mucho menos para alguien que cree en la arqueología, que interesa a la arqueología. Sí, hay una tesis que además está en línea. Ustedes la pueden, Aura Lisset, ¿cómo es el apellido? Reyes. Aura Lisset Reyes es un estudiante de tesis doctoral que por cierto estudió con la Freie Universität, que es una universidad casi que anexa a la oficialidad alemana, que hizo una tesis doctoral en donde contaba la trayectoria de Preuss y contaba sobre los aportes de Preuss. La tesis fundamentalmente y con todo el respeto que me merece, porque es un documento académico, ella tiene los pergaminos académicos que yo no tengo, pero la tesis de alguna manera se centraba en hacer una apología a la actividad de Preuss en Colombia. Hablaba muy positivamente de Preuss. Entonces, omitía datos, entre ellos omitía por ejemplo esa carta en la que él de manera muy clara dice que hay que obrar a espaldas de las autoridades colombianas, pero aparte de que omitió algunos datos y demás dio una información muy clara, dijo que venía en cada cargamento, que se fue, que llegó en cada fecha, cómo fue el itinerario de Preuss, y entre las muchas afirmaciones que hace, respaldadas con documentos que también tenemos, es que Preuss violentó algunas esculturas con el propósito de traerlas, es decir, partió algunas esculturas, las rompió con el propósito de ayudarlas a traer el libro, lo cual es un tema bastante delicado. ¿Rotos en dos? Como se pueden ver en los dibujos. Y es que el tema es, creo que tú las habías visto, y tú decías, pero porque están rotas, o sea, ¿qué es cierto? Tú las acabas. Claro, yo no entendía, y uno de los problemas que tengo yo con este asunto es que las estatuas han sido tan dañadas, han sido tan arruinadas, aparte de romperlos, ahora yo entiendo por el documento que encontró Andrés y por la análisis de la doctora esta, que él abiertamente los rompió en dos a propósito por dos razones. Número uno, porque hacen paqueticos más pequeños y es más fácil de transportarlas, y número dos, cuesta menos. Por eso es dos razones, él rompe estas estatuas en dos, para empacarlas más fácil y más barato, ¿no? Pero aparte de eso, las estatuas están muy violentadas por el trato, y eso a mí me ha hecho otra vez entender la relación que nosotros vivimos en 2013. En 2013, el director de ese intento de traer las estatuas aquí a Bogotá insistió que todo iba a hacerse con la tecnología de punta. O sea, la tecnología de punta, la gente estaba así y decía, claro, pique y pala, eso es como lo hizo. Entonces, él quiere hacernos creer que tranquilo ustedes que no saben nada de esto, esto está siendo hecho con lo mejor de la tecnología. El hecho es que ellos mandaron mil vecinos de mi vereda a ir con sus picas a desmontar esas cosas. Eso es un hecho. Lo que dice el director no tiene nada que ver con hecho. Pero entonces, esas cosas, llevadas por esa manera, me hizo entender que seguramente Conrad Preuss dijo, decía y hasta creía que él usaba la mejor tecnología del día, como si eso fuera una apología para lo que va a pasar. Porque lo que va a pasar es el daño de las estatuas. En este caso, unas raspaduras terribles que cuando los vemos aquí en Colombia, todos ustedes los van a ver, sin hablar de romperlos a propósito para no gastar tantos crones. Entonces, el hecho es que estas cosas fueron tratadas hace un siglo, tal como fueron tratadas nuestras otras estatuas hace cinco años. Porque los que los tienen en sus manos siempre quieren hacernos creer que por ser tan avanzada la tecnología ahorita, eso no hay problema. Pero esas estatuas todavía van a estar en un camión de San Agustín hasta Bogotá, y la traída del campo donde los sacaban con picas y palas, etc. Yo no creo en nada que si uno hace la pregunta, ¿van a sostener menos daño si los dejamos donde están? ¿O van a sostener menos daño si los llevamos a Bogotá? Creo que la respuesta es obvio. Y es obvio también si van a Berlín. Quisiera terminar, pues, ¿me escuchas? ¿Me está aplicando su respuesta? Aló, aló. Bueno, quisiera traer a colación este documento, que es la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, que redactó ICOMOS, es un órgano consultor de la UNESCO, pues que básicamente refiere a lo siguiente, conservar in situ monumentos y conjuntos debe ser el objetivo fundamental de la conservación del patrimonio arqueológico. In situ. Cualquier traslado viola el principio según el cual el patrimonio debe conservarse en su contexto original. Este principio subraya la necesidad de una conservación, una gestión y un mantenimiento apropiado. De él se infiere también que el patrimonio arqueológico no debe estar expuesto a los riesgos y consecuencias de la excavación, ni abandonado después de la misma, sin la garantía de previa financiación que asegure su adecuado mantenimiento y conservación. Pero aquí lo más importante, pues, para mí. El compromiso y la participación de la población local debe impulsarse y fomentarse como medio de promover el mantenimiento del patrimonio arqueológico. Este principio revista especial importancia cuando se trata de patrimonio de poblaciones autóctonas o grupos culturales de carácter local. En ciertos casos, es aconsejable confiar la responsabilidad de la protección y la gestión de monumentos y yacimientos a las poblaciones autóctonas. Como les venía diciendo, y desde mi experiencia con el arte rupestre, más que piedras, más que unos objetos inertes, finalmente todas estas piedras nos están refiriendo a nosotros mismos, a la gente. Lo que estamos tratando de reivindicar no es volver a tener una materialidad, sino el derecho que como comunidades locales, como ciudadanos, tenemos frente a la reivindicación de la posesión y del reconocimiento de la identidad en torno a lo que construimos en torno a estos objetos. Entonces, esto es un problema de ciudadanía, es un problema de ejercer derechos, de exigir reivindicaciones históricas, más que finalmente de conservación o de que si están rotas o se van a conservar en un museo o en una bodega. Por eso es que más que piedras, es un asunto de gente. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algún aporte? Me gustaría que, como para rematar esta historia, lo que tú acabas de decir, inerte, inerte. David, cuéntanos la historia de quebradillas, cuando las estatuas, cuando el huracán, cuando no se pudieron levantar. Tú y Marta conocen la historia. Bueno, voy a contarles la historia y yo estoy de acuerdo con usted, mil siades. Eso desde otro punto de vista es más importante todavía. Cuando iban a traer las estatuas aquí al Museo Nacional, resulta que hay que entender, perdón que voy un paso atrás, hablo con la voz de San Agustín. El parque arqueológico de San Agustín para el pueblo de San Agustín es un imperio de alambre de púas. Nosotros no estamos bienvenidos dentro del parque. Nosotros podemos sentir la identidad que queremos con las estatuas, pero nosotros para el ICANN somos quién sabe qué, que ellos tienen alambre de púas. No sé si ustedes son del campo, pero cuando tú pones seis alambres de púas, eso es lo más fuerte que hay. Eso es para animales, no es para seres humanos. El parque arqueológico es una fortaleza de alambre de púas y es una guerra para ser una persona de San Agustín y querer entrar ahí es sentir que uno es un bicho, un insecto. Es una relación que siempre respalda y respalda y respalda la enemistad entre el ICANN y el pueblo de San Agustín. En todo caso, por esa razón le digo que cuando querían hacer su programa aquí, de las veinte estatuas, dieciocho las tenían dentro del parque arqueológico. Entonces, para ellos eso es fácil. Ellos pueden trabajar en la noche, pueden trabajar con quien quieren. Nadie los va a ver hacer nada. Tenían dieciocho en Huacal. Es listo, fácil. No hay resistencia a eso. Nosotros estamos todos fuera del parque, pero no podemos hacer nada sobre ese operativo que llevaron a cabo. Trajeron uno de ISNOS. Yo no sé por qué la gente de ISNOS dejó sacar esa estatua, pero el número diecinueve lo tienen ahí. Pero el número veinte es una estatua de un sitio que se llama Quebradillas. De hecho, es una estatua que nunca se ha movido de donde está ahorita. Es una estatua muy grande que para ojos solo tiene rectángulos. No tiene, sino dos rectángulos de ojos y un rectángulo aquí y es una máscara que cubre la cara que tiene. Es una estatua muy grande. Es de los más icónicos. Es de los más utilizados en el arte para vender el turismo de San Agustín, etc. Es una estatua bastante conocida y bastante querida por mucha gente. ¿Es esa? Sí. Eso era el número veinte. Pero está en Quebradillas. Está en un sitio en el campo. Entonces tienen que salir de su fortaleza y ir al sitio donde está esa estatua. Pero resulta que afortunadamente, afortunadamente nosotros tenemos una gente que han sido completamente diabolizadas por el ICANN, pero para nosotros en el pueblo son súper importantes los indígenas. Si no fuera por los indígenas de San Agustín, todas esas estatuas los traen acá. Ellos son la gente más de hierro en sus posiciones. Ellos no son comprables. Cuando ellos toman una decisión, la decisión ha sido tomada por la comunidad, no por él que lo está denunciando. Él no tiene el derecho de decir, yo voy a tomar una decisión aparte. Entonces, esa gente sí quiere a las estatuas. Y resulta que el sitio de Quebradillas, desde el punto de vista de ellos, de los yanaconas, está dentro de su control. Ellos viven al lado del parque arqueológico, pero ahí atrás, por este lado, está Quebradillas y desde el punto de vista de ellos, ese sitio es de ellos. No hay problema, ahí están las estatuas, los turistas van y etcétera, etcétera, pero los yanaconas saben que ellos son los que cuidan ese sitio. Bueno, un día, con 19 estatuas listas, ellos hicieron error de querer esa estatua de Quebradillas. entonces, mandaron a mis vecinos, los campesinos, a ir ahí con sus picas y con sus palas y ellos fueron ahí a desterrar esa estatua que siempre ha estado ahí. Cuando llegó el primer indígena, yo no estaba ahí, pero el primer indígena habrá dicho, ¿qué hacen ustedes? No es que vamos a llevar esa estatua. Sí, ¿se creen que van a llevar esa estatua? Ustedes no van a llevar esa estatua. Sí, claro, es que el director nos mandó y nos estamos sacando, ¿no? Bueno, hoy en día todos los indígenas como nosotros tienen celulares y motocicletas, todos, ¿no? Entonces, trabajadores de parques son poquitos, indígenas son hartos, rápido, 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 había 10 y después, 20 y después, muchas indígenas y pocos trabajadores. Se pusieron a discutir. Mientras que están discutiendo y créanme, yo no estaba presente pero he hablado con mucha gente, hay muchos testigos a esto. Mientras que discutían, se arreció el viento y el vendaval creció y creció y mientras tanto ellos estaban discutiendo porque ellos tenían que llevar las estatuas y los indígenas dijeron, olvídese que van a llevar esa estatua. Mientras tanto, el viento se hace tan fuerte que arranca la mitad del techo, son techos de zinc que tienen sobre las estatuas, hay tres estatuas ahí en el techo de zinc. Arrancó la mitad del techo y lo tiró al piso. Entonces, toda esa gente tenía que irse al otro lado de ese kiosco. Entonces, están en el otro kiosco y ya no pueden gritar más porque el viento es alto. Hay una casa al lado de ese sitio. Vayan y verla y preguntan a la gente y ustedes verán. De un momento del otro el viento arrancó el techo de esa casa y tiró ese techo en el potrero al lado. Entonces, ya el ruido es tanto que los techos están cayendo y mientras tanto los palos están doblando. Y varios palos se doblan y se rompen pero hay un palo grande y ese palo está a la entrada del sitio y ese palo de repente se tumba y se tumba justo sobre la carretera. Se acabó la discusión. El camión de esos manis está por allá, la estatua está por acá y hay un palo grande sobre la carretera. Los trabajadores cogieron sus picas y sus palos y volvieron al parque arqueológico. Los indígenas dijeron de ahora en adelante 24 horas aquí en Quebradillas y 24 horas aquí en elche frente al parque arqueológico. Y ahí es cuando empezó la muchedumbre frente al parque todo el tiempo porque los indígenas ellos ni dicen a la gente vengan todos colaboramos ellos simplemente dicen no, nosotros estamos aquí ustedes verán pero nosotros vamos a estar aquí todo el tiempo y en cuanto a Quebradillas nadie más va a tocar las estatuas de Quebradillas y eso no es un mito eso sí ocurrió y esa estatua nunca se movió número 20 nunca se movió y desde mi punto de vista número 20 que nosotros Martí y yo decimos la jefa la jefa a los demás dijeron que en sus huacales dijo tranquilo esto lo tengo organizado esto lo tengo tranquilo ustedes no van en ninguna parte y ninguno de esos 20 estatus fue a ninguna parte y ese empezó el día del bien de bala David y luego cuando ustedes van y los dirigentes llanaconas entran él quiere que yo termine porque tiene una línea de final bueno lo que ocurre es que estamos frente al parque y un día para entender hay que entender que hubo todo un problema y eventualmente la misma ministra de cultura fue a San Agustín y cuando ella la asamblea ¿cuándo era? Adriana Garcés y ella va a San Agustín con un grupo que se llama siempre me olvido el Consejo Nacional de Patrimonio ellos fueron a San Agustín pero por supuesto cuando gente así va a San Agustín ellos hablan con el cura el comandante de policía y el alcalde ellos no hablan con más entonces ellos hablaron con su gente que es esa gente mientras tanto hay mucha gente frente al parque tan brava que insisten en poder tener vida cómo están las estatuas nuestros queremos ver las estatuas ese día no sé por qué pero la gente tenían miedo o lo que sea ellos abrieron la puerta ellos dijeron listo pueden entrar tres no ¿cuál tres más? bueno pueden entrar cinco no ¿cuál cinco? bueno pueden entrar otros al fin acordaron que pueden entrar quince entonces entramos yo fui uno de los quince los quince entramos a donde están todas las estatuas le digo la verdad que el único momento en que yo he perdido corazón total en todo este proceso fue ese momento porque cuando yo veo las estatuas ellos toman una estatua y lo vuelven en plástico y lo vuelven en plástico y más plástico y plástico y plástico y plástico y plástico 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 y después tienen plástico así desde que tenemos líderes de cultura y arqueología que creen que es aceptable llevar la estatua y hacerlo a una bola de plástico así estamos mal y no queremos esos líderes porque eso no es aceptable casi a nadie en San Agustín muy bien lo vemos así yo me asusto y yo me quedaba yo quería llorar yo no podía hacer nada pero la gente del pueblo todos tenían sus cámaras sacando fotos grabando documentando documentando todo los indígenas que era la otra mitad ninguno sacó una cámara ellos sacaron hojas de coca y y zampoña y flauta incienso y ellos empezaron a hacer ceremonias a cada estatua ellos fueron a cada estatua entonces yo estaba ahí así como tambaleante y yo los miraba y yo me imaginé claro los están limpiando los están limpiando y eso es bien porque están muy profanados y seguro que tienen razón y hay que hacer una limpieza profunda a esto para verlo equivocado que uno puede estar entonces eso se acaba y ellos se van saliendo yo no podía mirar yo estaba así y ellos salen y sale el último man un viejo un indígena viejo ahí y Marta mi esposa le dice ¿qué hicieron? ¿qué fue eso? yo le voy a contar tu cuento ¿qué hicieron? ¿qué pasó? él la mira y dice ah no es que las hicieron muy pesadas las hicimos tan pesadas tan pesadas que no van a poder mover nadie los va a poder mover ahora muchas gracias a todos vamos a hacer la fraternidad entonces de las estatuas seguimos comunicándonos si nos piden vamos a estar en la filbo también si quieren acompañarnos este fue como un ensayo con público el 26 de hoy en una semana de hoy en 8 días a las 4 y media de la tarde en el Salón María Josefa de Castillo este conversatorio se va a replicar entonces bienvenidos a que nos acompañen vamos a hablar un poquito de otras cositas también no va a ser el mismo o sea vamos a tener otra información vamos a hacer una gira pronto vamos a viajar por otros lugares también para diseminar el mensaje de desarrollar las semillas muchísimas gracias gracias por venir hasta ahora